En este vídeo vamos a ver cómo crear el material de oclusión, que es el material que me permite ver todos los detalles del personaje. Aquí ya tengo el espacio de trabajo, tengo la esfera de iluminación, estoy trabajando con la esfera de iluminación blanca, y tengo el personaje y el fondo para hacer el render. Entonces lo que voy a hacer es venir al Hypershade, aquí en el Hypershade dentro de los renderizadores de Arnold, voy a buscar dentro de los shaders, que son los sombreadores, la primera opción que me aparece ahí o la busco dentro de la lista, se llama AI Ambient Oclusa. Selecciono esa opción, creo un nuevo material, y lo que voy a revisar aquí, lo único que tendría que revisar es el número de samples. Que recuerden que los samples es más o menos, no es exactamente esto, pero es más o menos como las veces que el render pasa para hacer lectura de cómo se está comportando la luz con respecto al objeto. Y por defecto lo vamos a dejar en tres, si necesitamos hacer alguna modificación, esa la podemos hacer en las opciones de render después. Entonces ya con el material creado, voy a aplicarlo a mi personaje, voy a seleccionar todo el personaje acá. En este caso voy a seleccionar incluso el fondo. Aquí sí es importante que el fondo quede con el mismo material aplicado para que se vea bien. No voy a seleccionar la cabeza solamente por el ejemplo, para que ustedes vean cuál es la diferencia entre tener un material en crudo, pero un material como el que vamos a aplicar y un material normal, que es el que nos está presentando más. Este material hay que aplicarlo a todos los objetos, yo lo voy a dejar sin aplicar a la cabeza simplemente para que veamos la diferencia. Entonces yo acomodo mi render simplemente aplicando material. Ah, bueno, entonces aplico material, le digo asignar material existente y es el ambiente normal, ¿cierto? Se lo aplico a todos los elementos. Aquí voy a verificar que esté aplicado el Lambert. Listo, entonces fíjense que ya de entrada se ve diferente, ¿no? La cabecita tiene aplicado Lambert 1, mientras que el resto del cuerpo tiene aplicado Ambien o Clush. Puedo hacer un borrado del historial. Siempre es importante, como después de cualquier proceso, borrar historial en todos los elementos para garantizar que no me vayan a quedar como sombras o cosas ahí que no me funcionen dentro del render o incluso dentro del mismo espacio de trabajo. Recuerden también revisar que el espacio de trabajo en el Outliner esté completamente limpio, que los objetos se hayan aplicado estas tres opciones para que podamos trabajar de una manera más organizada, que todos los elementos estén nombrados para que sea mucho más fácil de trabajar. Listo, y voy, acomodo mi personaje. También recuerden que podemos utilizar las opciones que tenemos aquí. Entonces acomodo mi personaje. Vemos que ese es el render que voy a hacer. Voy al renderizador de Arnold. Es este. Y voy a darle... Aquí a veces pasa, ¿no? Fíjense que aquí quedó... Esto no es lo que yo estoy viendo acá. Él quedó con la última prueba que yo estoy haciendo. Entonces lo que tengo que hacer aquí es simplemente cerrar, volver a abrir renderizador y ahora sí darle play. Entonces fíjense el resultado que tengo acá. Dejé la cabeza en blanco para que viéramos esto. Miren la claridad con la que se ven los detalles utilizando este material, pero miren que acá todo se pierde, ¿sí? No veo absolutamente ningún detalle dentro del personaje. Entonces es importante que esta opción, cuando vamos a presentar el personaje en crudo, la hagamos con el material de oclusión. Si yo necesito hacer alguna corrección, digamos que cuando estoy viendo acá, el espacio sale muy granulado, que puede suceder que se vea sucio, que se vea como con mucho ruido. Entonces lo que vamos a hacer es venir aquí a las opciones de render dentro del renderizador de Arnold y trabajar con los samples. Inicialmente, como para esas opciones de ruido en la superficie, siempre lo que hacemos es aumentar los samples de la cámara. Entonces si en tres me sale con ruido, yo doy cuatro y hago otra prueba de render. La idea aquí es que el render salga muy limpio. A veces puede ser que salga con algo de ruido, pero el ruido no es muy notorio, ¿sí? Pero cuando sale la superficie muy sucia, con muchos puntos, sí es importante limpiar ese ruido, ¿sí? Este material de oclusión lo pueden utilizar para el render de oclusión y pueden utilizar este material en el fondo para el render alámbrico también para que dure con una mejor iluminación.